¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¿Alguna vez se preguntaron por qué se dice poner en tela de juicio? Esta expresión se refiere a la acción de dudar o examinar. Surgió en la época medieval, pero no está vinculado con la industria textil. En el derecho de la antigua Roma, hacía referencia a aquellos casos que se encontraban pendientes de averiguaciones para poder resolverlos. Esos casos estaban en tela de juicio, ya que tela proviene del latín telum y es el plural de palestra o cuarto cerrado. Lugar donde se archivaban temporalmente los expedientes a los que le faltaban datos para seguir con la investigación. Otra versión indica que procede de la época medieval. Uno de los significados de la palabra tela es valla, la que se solía construir en justas y torneos para evitar que los dos caballos se topasen. En las justas se usaban armas auténticas para determinar el vencedor. A este tipo de entrenamientos se los llamaba juicio de Dios, ya que ambos contendientes ponían en sus manos la decisión sobre quién tenía la razón. Ahora ya sabes por qué se dice.